Hasta las seis, hasta las seis Y este tema va para todas las mujeres que le dan golpe a los hombres Y los hombres que le gustan, que le dejen Fulano Yo tengo un amigo mío, se casó con una jeva Él la hacía muy sencilla, él la hacía ella muy seria Y cuando pasó el jefón, se hizo una devoradora Le da golpe en la galleta, ella es una abusadora El jefón, el jefón El jefón, 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 el jef ¡Bien! 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 bambú ¡Bambú debemos! ¡Bambú! One more Yes, sir That's what I'm supposed to say A bum bum A bum bum Corre ahí, sus amigos Ok! 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 Una mujer como esa, se le compra nevera, ni vestido, ni cartera, ni en navidad morbolito Hay que modarla en un patio con su mueble de palito Que nunca tengo novio, ni un macho, ni un marido Ni nadie que la quiera, ni la ame como es debido Una mujer como esa, se encuentra donde quiera Mumble, I'm bumble Let's play Don't assemble Don't hold Don't assemble Be any time Y otra vez Y otra vez Me lo llené a la tres Me lo llené a la tres Llegó el poder del merengue A huir Llegó el poder del merengue Ok, 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 ok Hay que modarla en un patio con su mueble de palito Que nunca tengo novio, ni un macho, ni un marido Una mujer como esa, sabe donde se encuentra ¡Donde quiera! Mambo 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 Indio, suéltala Que la fecha es tuya Tuya Mambo 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 Gracias por ver el video.